... Una situación crítica y preocupante. Nosotros vemos que si bien hay una proyección de una obra que incluía un sector de la escuela, de las cañerías de gas, que para contarle a los vecinos y a los padres, quizás la obra cubre solamente la mitad de la escuela, la mitad de los talleres, la mitad real de la escuela, en metros cuadrados, queda sin calefacción. Estamos hablando de una escuela técnica, donde la misma importancia tienen las aulas de teoría como las aulas de taller. Si el chico practica solamente teoría y no practica la práctica, está faltando una parte del aprendizaje. Entonces hay dos problemas grandísimos. Un problema es un problema administrativo, donde hay una obra que ya se realizó, que está a punto de finalizar, y lo único que estaría faltando sería el chequeo y la instalación de las cañerías de gas. Hace más de 15 o 20 días que la obra está terminada, en lo que refiere a las cañerías de gas, pero no viene el inspector a dar el ok para que se instale, para que se coloque el medidor y los reguladores de gas. Estamos necesitando que vengan, que controlen que la cañería está bien hecha, que se puedan tapar y que conecten los calefactores que ya están puestos físicamente en el lugar. La otra mitad de la escuela queda sin esta llegada de gas, pero sí estaría funcionando si se pone en funcionamiento la caldera en forma adecuada, estaría con posibilidad de estar calefaccionada. Quizás habría que ver, yo lo que le sugerimos al Consejo Escolar, que interactúe en conjunto con el municipio, los consejeros son del mismo color político que el Ejecutivo Municipal, es que articule en una medida provisoria, con alguna especie de calefacción que no sea gas, pero que no inhabilite la posibilidad de dar clases en las escuelas. La mitad del problema se soluciona con que venga un inspector, habilite la cañería y se conecte en la cañería de gas. La otra mitad es más difícil, porque sacaron de funcionamiento una caldera que en teoría estaba en un estado crítico, que si es así, me parece que lo más sano y lo más correcto no es cortar, cerrar y que no pasa nada. Creo que hay que hacer una inversión para un plan, que sea para salir del momento, pero un plan de emergencia que posibilite que los salones donde no llegue el gas tengan algún tipo de calefacción, si sea eléctrica o de la manera que sea adecuada. Quizás los técnicos tienen que ver cuál es la mejor manera de calefaccionar, pero hay que hacer la inversión necesaria porque no podemos tener a los chicos sin clase.